El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego de un debate de más de siete horas relacionado con las reformas a los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que se investiga la probable destrucción, sustracción u ocultamiento de información del expediente sobre la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. El Congreso de Veracruz aprobó este martes por mayoría calificada separar de manera temporal a Jorge Winkler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por no cumplir con la revalidación del certificado de confianza. En un proceso de transformación como el que vive el país, es indispensable que participen los intelectuales, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso con motivo del 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica. La cadena de tiendas minoristas, Walmart, anunció este día que reducirá la venta de armas cortas y municiones, además que pedirá a sus clientes que no porten armamento en sus almacenes en Estados Unidos, tras los tiroteos ocurridos en el último mes en Ohio y Texas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, dio a conocer este martes el emblema oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022, el cual tiene una forma del número 8 que capta la esencia de un espectáculo que conecta e implica al mundo entero. Hasta el momento ningún usuario presentó quejas ante la Conducet por falla en los sistemas de algunos bancos y de la proveedora de servicios tecnológicos PROSA, que generaron inconformidad y quejas en redes sociales. Notimex. Comunicación global.